Bienvenidos a un nuevo vídeo de cienciaesbiología.com. Hoy vamos a hablar del hipotálamo y os vamos a contar cómo funciona su estructura y sus principales funciones. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentimos sed, hambre, miedo o por qué sentimos el enamoramiento? Pues bien, todas esas sensaciones se las debemos al hipotálamo. El hipotálamo es un órgano diminuto que se encuentra en el cerebro, por debajo del tálamo, y que llega hasta el quiasma óptico, que es el sitio donde llegan los nervios ópticos. Esto es importante por lo que veremos más adelante. Pese a su pequeño tamaño, está conectado con todas las regiones del cerebro y recibe información de tejidos periféricos como glándulas, órganos y el tejido muscular, de estímulos externos como la ausencia o presencia de luz, los asociados al estrés y también recibe información del sistema límbico. Esto le permite actuar sobre el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y el sistema límbico, también llamado cerebro emocional. Es el órgano encargado de regular la respuesta del organismo a los cambios en el medio que nos rodean, manteniendo la homeostasis. La homeostasis es la capacidad de mantener el organismo en equilibrio frente a cambios en el medio externo, pero lo veremos en profundidad en otro vídeo. Este mantenimiento de la homeostasis se puede realizar de una forma rápida a través del sistema nervioso o de una forma más tardía a través del sistema endocrino. Cuando el hipotálamo actúa sobre el sistema nervioso autónomo, las funciones que ejerce son regular la actividad visceral, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, el movimiento de los alimentos por el tubo digestivo y la contracción de la vejiga urinaria, regular la ingesta de alimentos a través del núcleo arcuato y paraventricular y la sensación de sed. La sensación de sed se produce cuando hay una subida de la concentración del plasma en la sangre, es decir, cuando la cantidad de agua es más baja. Regula la temperatura corporal a través del control de la temperatura de la sangre que le llega. Si la temperatura de la sangre que le llega al hipotálamo es más alta de lo normal, entonces indica al sistema nervioso autónomo que empiece a producir la sensación de calor, el sudor, para enfriar el cuerpo. Si por el contrario la temperatura que llega es más baja, ordena al sistema nervioso autónomo que active la sensación de frío para retener el máximo de calor posible. Regula los ritmos circadianos. Como está ubicado justo detrás de los nervios ópticos, recibe de la retina información visual, conectando con la glándula pineal y otras regiones hipotalámicas para regular el sueño y los estados de conciencia en general. Cuando el hipotálamo actúa sobre el sistema límbico, participa en la expresión de las emociones, como cólera, dolor, agresión, placer y deseo sexual. Es decir, se encarga de que el cuerpo exprese estas emociones a todos los niveles. Es el responsable de que se desencadene la respuesta lucha o huida ante los estímulos estresantes. Cuando actúa sobre el sistema endocrino, se encarga de traducir las señales que recibimos a través del sistema nervioso autónomo en señales que nuestros órganos puedan entender, como son las hormonas. En resumen, su función es vincular el sistema nervioso con el sistema endocrino. Para esto necesita la ayuda indispensable de la hipófisis, también llamada glándula pituitaria, que se encarga de traducir los factores hipotalámicos y extender por todo el cuerpo las hormonas que segrega el hipotálamo, para que puedan llevar a cabo las funciones que veremos más adelante. Como dijimos antes, el hipotálamo se encuentra en el encéfalo debajo del tálamo, de ahí su nombre, ocupando una disminuta zona en el centro de nuestro cerebro. Justo debajo de él y protegida por la silla turca se encuentra la hipófisis, también llamada, como hemos dicho antes, glándula pituitaria, y es imprescindible para que el hipotálamo pueda ejercer sus funciones sobre el sistema endocrino. La hipófisis tiene dos partes fundamentales, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis, que son necesarios para entender el funcionamiento del hipotálamo. Explicamos con más detalle la hipófisis en este vídeo. Si no está aún subido, suscríbete y dale a la campanita para que te avisemos, no tardaremos en hacerlo. El hipotálamo se divide en tres partes, medial, periventricular y lateral. Por una parte, se encuentra unido a la neurohipófisis a través del tallo hipofisiario o infundíbulo, mientras que su relación con la adenohipófisis no es directa, sino que se realiza a través de un sistema de capilares sanguíneos llamado sistema portal hipofisiario o sistema portal hipotálamo hipofisiario, pero esto lo veremos más adelante. En el hipotálamo hay dos tipos de células neurosecretoras. Son neuronas con la característica fundamental de que en lugar de secretar neurotransmisores, secretan hormonas y péptidos con funciones especiales. Por una parte están las células neurosecretoras magnocelulares, que son neuronas muy grandes que conectan el hipotálamo directamente con la neurohipófisis a través de la eminencia media y del infundíbulo. El soma o cuerpo de estas neuronas está en el hipotálamo, pero el axón llega hasta la neurohipófisis. Esto es muy importante porque quiere decir que la comunicación es nerviosa a través de una única célula y las hormonas que se han sintetizado en el hipotálamo se liberan directamente en la neurohipófisis. El otro tipo de neuronas secretoras son más cortas. Se llaman neuronas parvicelulares o parvocelulares. Tienen el soma en el hipotálamo, pero el axón solo llega hasta la eminencia media o tallo. Estas neuronas, en lugar de liberar hormonas en la hipófisis, liberan los factores de liberación del hipotálamo o factores hipotalámicos, que serán los que estimulan o inhiban la secreción de ciertas hormonas por la adenohipófisis. Como hemos visto, estas neuronas son más cortas y no llegan a la adenohipófisis, por lo que los factores hipotalámicos tienen que llegar por otra vía. Pero, ¿cómo? Pues a través de lo que decíamos más atrás del sistema portal de capilares sanguíneos, llamado sistema portal hipofisiario o sistema portal hipotálamo-hipofisiario. Estos capilares transportan los factores hipotalámicos a las células secretoras del adenohipófisis, desde el tallo del hipotálamo. Es decir, que la vía de comunicación de los factores hipotalámicos a la adenohipófisis se realiza a través de la sangre. Las neuronas del hipotálamo se agrupan en núcleos neuronales que permiten que las neuronas del hipotálamo y otras partes del cerebro estén continuamente comunicándose. Cada uno de estos núcleos cumple una función en el hipotálamo, ya sea a través de las hormonas que libera o de los factores hipotalámicos. Así que vamos a ver qué núcleos, hormonas y factores hipotalámicos cumplen las funciones del hipotálamo y, por supuesto, las funciones que desarrolla. Empezamos por los núcleos que secretan hormonas. En total son 11 núcleos, paraventricular, arcuato, anterior, posterior, laterales, mamilares, preópticos, supraópticos, supraquiasmático, vendromedial y dorsomedial. Estos núcleos liberarán las siguientes hormonas y factores hipotalámicos. Empezamos en primer lugar por los factores hipotalámicos, que como decíamos anteriormente, llegan del hipotálamo a la adenohipófisis y le dicen a sus células secretoras qué hormonas tienen que segregar. Las hormonas que segrega la hipófisis las veremos con más detalle en el vídeo de la hipófisis. Empezamos con la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, también llamada GHRH. Se encarga de estimular la secreción de hormona del crecimiento, en inglés abreviada GH. Este factor de crecimiento se secreta ante estímulos como la baja concentración de glucosa en sangre, bajos ácidos grasos, una alta cantidad de aminoácidos, que ya sabemos que forman parte de las proteínas, ante la presencia de elevados estrógenos y testosterona durante la pubertad, en respuesta al ejercicio, al estrés, a los traumatismos y al sueño. Por este motivo es muy importante el descanso en deportistas. El factor inhibidor de prolactina o PIF. El factor inhibidor de prolactina, PIF, es la dopamina. Este factor inhibe la secreción de prolactina, que es la hormona que se encarga de producir la leche materna, que es distinto de secretarla, cosa que hace la oxitocina. Esta es una hormona que está permanente inhibida por su factor inhibidor y solo se produce cuando alguno de los estímulos inhibe al inhibidor. ¡Qué lío, ¿no? Por ejemplo, la succión de un bebé del pecho materno hace que deje de producirse el factor inhibidor, que impide que se libere la prolactina y, por tanto, ésta empieza a producirse. El siguiente factor es la hormona liberadora de hormona adrenocortitropa, CRH, o factor liberador de la cortinotropina, CRF. El CRH, o CRF, estimula la liberación de la hormona adrenocortitropa, o ACTH, que actúa sobre la glándula adrenal, estimulando la secreción de cortisol, hormonas sexuales y mineralocorticoides. El estrés físico o psicológico, como el dolor, cansancio, miedo o cambios de temperatura, estimulan la secreción de CRH. En un próximo vídeo hablaremos de la ACTH, una hormona con un papel muy relevante en muchos aspectos fisiológicos. Hormona liberadora de gonadotropina, GNRH. Este factor hipotarámico actúa sobre la adenohipófisis, estimulando la producción y liberación de hormonas gonadotropinas como son la hormona luteinizante, o LH, y la folícula estimulante, o FSH. La actividad de la GNRH es muy baja durante la infancia y se activa durante la pubertad y adolescencia. Su liberación se produce de manera constante, mediante pulsos de frecuencia constante en el caso del sexo masculino y en frecuencia variable en el sexo femenino. La correcta secreción de esta hormona es crítica para la correcta función reproductiva. Se regula en función del nivel de esteroides sexuales, como los andrógenos y estrógenos, y durante el embarazo no se produce. De esta forma, coordina el ciclo menstrual femenino y la espermatogénesis masculina, es decir, la producción de espermatozoides en hombres. Hormona liberadora de tirotropina, o TRH. Su función es estimular la secreción de prolactina y tirotropina, o TSH, que regula la producción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides. Tiene una gran importancia para el metabolismo basal. La regulación de TRH depende de la concentración en sangre de dos hormonas tiroideas, T3 y T4. A partir de cierta cantidad de estas hormonas no se secreta TRH y, por tanto, tampoco la TSH. El último factor hipotalámico que vamos a ver es la somatostatina. Tiene un papel inhibidor de la secreción de la hormona del crecimiento, por parte de la hipófisis, mientras que el factor hipotalámico GHRH que hemos visto anteriormente lo que hacía era estimularla. La somatostatina también inhibe la producción de TSH y también actúa inhibiendo la producción de gastrina, secretina, insulina y glucagón en el aparato digestivo. Esta hormona se secreta dependiendo de las concentraciones de hormona del crecimiento en la sangre y las somatomedinas, que son un tipo de factor de crecimiento. Si ambas son altas, se secreta somatostatina para reducir la secreción de la hormona de crecimiento. A continuación, vamos a ver las dos hormonas que secreta el hipotálamo directamente a la neurohipófisis. Empezamos por la hormona antidiurética, ADH o vasopresina. Se producen los núcleos supraópticos y paraventriculares y se acumula en la neurohipófisis que la secreta. Su función es evitar la diuresis, la excreción de agua, y se libera cuando se produce una disminución del plasma o por el aumento de la osmolaridad, es decir, por un aumento de la concentración de sustancias en el plasma. También se libera cuando hay una disminución de la presión arterial o del volumen de sangre o bulemia. Por lo tanto, es la encargada de regular el balance de agua. Su función principal es ahorrar agua para evitar la deshidratación, por lo que actúa sobre los riñones y es importante para la regulación de la presión arterial, ya que la presión arterial depende del volumen de sangre en las arterias. Otros estímulos que aumentan la liberación de ADH son las náuseas, los vómitos para evitar la deshidratación, pero también el estrés, la bajada de glucosa en sangre, los opiáceos y la nicotina. Por estos motivos, el estrés y el tabaco son causa de hipertensión arterial porque favorecen la liberación de ADH que evita que se regule adecuadamente el balance de agua y, por tanto, la presión arterial. Otros factores que en este caso la van a inhibir para favorecer la excreción de agua de uresis son la baja osmolaridad del plasma, es decir, un plasma con poca concentración, el péptido natriurético auricular que se libera por las aurículas cardíacas cuando aumenta la presión sanguínea, de modo que al excretar agua baje esta presión, los alfa adrenérgicos, la cafeína y el etanol, que es el alcohol que se consume en las bebidas alcohólicas. Esto quiere decir que aumenta la diuresis y, por tanto, la orina. La vasopresina o ADH actúa a nivel del riñón, recaptando agua del riñón. También de los vasos sanguíneos, provocando vasoconstricción periférica y aumentando el retorno venoso y el gasto cardíaco. Además, también va a estimular los núcleos laterales del hipotálamo, estimulando la sensación de sed, para que bebamos agua, ya que, al evitar la diuresis, el cuerpo necesita más agua. La otra hormona que el hipotálamo secreta en la neurohipófisis es la oxitocina. Su nombre en griego significa nacimiento rápido, deoxis, rápido, y tocos, nacimiento. Se produce en el núcleo paraventricular y también actúa como neurotransmisor en el cerebro. Esta es la hormona que provoca la secreción de leche, como vimos antes. La que produce la leche es la prolactina y la que la expulsa es la oxitocina. Pero no solo es esta su función, sino que durante el parto facilita la contracción muscular uterina, mediante una retroalimentación positiva que veremos en otro vídeo. Uno de los aspectos más bonitos de esta hormona es que es la hormona del apego y del amor. Las grandes cantidades de oxitocina que se liberan durante el parto son las responsables del apego de una madre por su hijo. El estímulo más importante para su liberación es la succión, pero también el olor y el llanto de los bebés, la dilatación cervical, el orgasmo y el parto. Como inhibidores de esta hormona está el omnipresente estrés, pero también las endorfinas y los opioides. Como veis, las funciones del hipotálamo son básicas para mantener la homeostasis del organismo con respecto a factores externos. Es decir, se encarga de mantener el organismo en equilibrio modificando la secreción de hormonas según los estímulos que lleguen del exterior. Y hasta aquí el vídeo del hipotálamo. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Y ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales y a través de Youtube suscribiéndoos al canal para que os avisemos de próximos vídeos. Muchas gracias y hasta pronto.